Bueno, qué bonito que viene bajando, con ramos de flores lo van adorando. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Gloria, San Antonio ya se va, gloria, San Antonio ya se va. Bueno, qué bonito que viene bajando, San Antonio ya se va. Bueno, qué bonito que viene bajando, San Antonio ya se va. Bueno, qué bonito que viene bajando, con ramos de flores lo van adorando. Señora Santana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. ¡Gracias! 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 Gracias.